¿Por qué? Porque tenemos el mago Jorge, Jorge y Faro. ¡Tengo el mago, chico! Jorge hizo lo imposible, la hizo desaparecer a Hornela. No, y ahora tenía que aparecer. Ustedes pusieron un dinero interesante, digamos. ¿Todo bien, Jorge? En verde, ¿viste? Claro. Jorge, usted que está cautivando, digo, la tensión. Todo el mundo me comenta, ¿cómo hace ese hombre para desaparecer, para doblar la cuchara, para adivinar un número? Y si le dijera, ¿para qué me vamos a llamar después? Tal cual, de eso vive, tiene razón. Jorge, yo sé que vos sos el uno, crack de esto, pero ayer estuve haciendo un poquito de magia. Bien. ¿Viste algo o no viste nada? No, no, esa parte no. Menos mal. Bueno, menos mal. Menos mal, porque te digo, y decía que tomaba clases con vos, que yo no sé si eso te favorece. ¿Cómo? ¿No te lavé las manos? ¿No lo deconó? Jorge Iván, ¿qué va a ver? Jorge Iván, ¿qué va a ver? Básicamente se olvidó... Recién empieza. ¡Ah! ¡Innovato! Se olvidó de hacer unos títulos y dijo que lo iba a hacer. ¿Qué trajo? Yo traje algo porque sé que a Madeo le gusta. Me encanta. A ver. El cubo de Rubik. El cubo mágico. Claro, el nombre original es de Rubik porque lo inventó un matemático húngaro llamado Rubik, que tiene el premio aún vigente al mejor rompecabezas de toda la historia. Es el juguete más vendido de la historia. Sí, y es el rompecabezas más complicado. Porque lo difícil que es hacerlo. Porque tiene 43, escuchen, 6 millones de posibles combinaciones. Cuando la gente te pregunta qué es una combinación es simplemente haces un giro y si gira para otro lado cambia. Claro. Yo lo dejaré ahí para que lo puedan ver bien. Lo puedan tomar, sí. Pero hubo un matemático alemán que lo estudió 4 años y le inventó una fórmula para que con 26 movimientos se arme de nuevo. Que está en internet, yo lo he visto. El que está en internet es lo que hizo el suizo, que le sacó 4, que es el récord. Ah, ok. Con 22 movimientos se arma. Lo arma en 22 movimientos. Con 22 movimientos no importa cómo esté desarmado. Está bueno. Pero hay un japonés que con los ojos vendados y los dedos de los pies lo arma en 14 segundos. Ah, y los asiáticos, ¿viste qué hacen todos? Sí, están al pedo. No, bueno. No tienen amigo, no tienen nada. Les habla mucho el tiempo. Claro. Sí, no está la jefa y decimos para qué acabas. Bueno, pero también tenía otro nombre que es el cubo mágico. Sí. Bueno, cubo mágico y soy mago. Mira, lo tiro al aire y cae armado. ¿Qué? No, 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 no. Chicos, lo armó. En uno lo hizo. Tomá para vos, japonés. Ponca. Mirá que te burlaste, japonés. No, la que esparicaba. Pero bueno, eso es para que vean. Así arrancaste suavecito. Sí, tranquilo. Pero como de 22 a 1, bueno, increíble. Bueno, pero hoy, bueno, carta, pero me contaba, Cata, que quedaste impresionada con el tema del mentalismo. Claro, porque yo puse unos números, una combinación de números, y Jorge me los adivinó, y real fue en cuanto a 20 segundos. Sí, bueno, me ayudaste bastante con la concentración. Le contamos a la gente que le sacaron la plata de la cuenta, Cata, en aquel día. Bueno, ese día, ese día, mis 300 pesos desaparecieron de toda la plata que tenía la cuenta. Mira, vamos a hacer así, yo me voy a poner para que se vea bien. Aquí adentro yo traje una carta que es especial, pero porque quiero que vean que tiene como un asterisco. Quiero que la tengas con dos dedos así, sin mirar lo que hay del otro lado. Cata, ojo. Y ahora, un mazo de cartas. ¿Sabes qué? Son 52 cartas. Sí. Hay que decir que hay muchas combinaciones, posibilidades, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es que vos vas a ir pasando y vas a introducir la carta donde vos quieras en algún lugar de este mazo. Bien. Pero podés cambiar todas las veces que quieras. Bueno. Lo vas a poner entre dos cartas. ¿Segura? Segurísima. La vamos a dejar acá a la vista. ¿Querés cambiarla? No, no, me parece bien ahí. Bueno, lo que yo te dije que no veas el otro lado, porque en realidad, de este lado, esta es una carta especial, ¿por qué? Porque tiene de un lado dorso y del otro también. Quiere decir que de los dos lados, la carta tiene dorso. Ah, ok. Dorso. Quiere decir que es una carta doble dorso, de los dos lados iguales. Bien. Bien, bien, tené. Y vos se introdujiste entre tantas posibilidades, entre el as de pica y la jota de corazón. Ajá. La pregunta es, ¿sabés cómo se arma una carta de doble dorso? Eh, juntando dos, ¿no? Sí. Ah, ok. Por eso, juntando dos. ¿Con un pegamento? Sí, se pegan, se pegan, se pegan. Y fíjate que las dos cartas están pegadas. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Lo querés haber puesto en cualquier lugar, en cualquier lugar. No, que tengo una puntería. Pero, ¿cómo? Qué increíble. No, 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 no. Pero, ¿qué hiciste? ¡Me encanta! Ah, soy así, chicos. Bien, bien, bien. ¿Qué? Qué increíble. La cosa de Dios. Pero como me guardé uno especial, uno especial. Ay, pero a Madero. No, ¿cómo sé? Estoy, es que la más que me vuelve loco. Espero que no lo arruinen. Bueno, eso era para ser ahorne, ¿no? Eso no. No, no, no. Menos más. Todavía no. Menos más. Pero, mira, vamos a hacer, yo voy a tratar de que vos lo veas y que la cámara también lo vea. Ahora saqué las de pica y la jota porque la eligieron ella para que no sea de nuevo lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a ir pasando cartas. Sí. Así. Y vos en un momento me decís alto. Dale. Cuando me digas alto, vas a mirar la carta y la voy a mostrar a la pantalla porque yo no voy a mirar. Dale. Se acaba pero yo no voy a mirar. Perfecto. Yo voy pasando y me decís alto. Alto. Ahí, perfecto. Pero antes que se terminen las cartas. Tranquilo. Alto. Dale. Alto. Ahí. Mira la carta. Sí. ¿Se ve? Sí. La pongo a la cámara. ¿Se ve? Yo no quiero mirar. No, no, mira. Pará, dale un segundo. Pará, pará, pará. Ahí está. Ahí está. Se vio perfecto. Bueno, así como te doy, quiero que tengas el mazo vos. Dale. Porque este es un juego que lo voy a hacer en honor a uno de los mejores magos del mundo que vivió aquí, que es nuestro, era nuestro, René Labán, que él hacía magia con una mano. ¿Argentina o Mendoza? No, no, el de Argentina. Mejor considero el mejor mago del mundo. ¡Guau! ¡Guau! Sí, sí, le faltaba una, le faltaba una mano y era mago con una sola mano y el mejor del mundo. ¡Ah! Ya te puedo creer. Entonces, en una manera de homenajearlo a él, este juego lo voy a hacer con una sola mano. Excelente. Esta para que vean... Para el japonés, ¿eh? Para el japonés del curso. Para que vean la voy a guardar aquí en el bolsillo. Sí. Y va a quedar en el bolsillo. Acerca el mazo. No, no, ponelo así en tus palmas. Mirá. Y hago... Ahí está. ¡Oh! Estamos a pavos. ¿Cómo hiciste? Busca la carta. No, no, yo lo hago con una sola mano. Busca la carta. No, la tiene ahí. Anda pasándola, pasando las cartas. ¿A qué...? Acá. Nombrala, ¿qué carta debes hacer? Era el 10 de diamante. El 10 de diamante. Sí. Bueno, estaba en tus manos. No estaba, no estaba, no estaba, no estaba. ¿Qué hiciste, Amadeo? No, tiene que estar por acá. El mazo está en tus manos. Sí, está acá. Sí, sí. Pero lo tengo yo. No, 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 no. No, dale, dale. No, dale. Yo dije que iba a ser con una mano. No, este no era. No. Una mano, pero no esta. No. No está. Era esta. No. ¿Cómo? No, chicos, ¿cómo haces? ¡Jorge, qué te pasa? Pero aquí ya nos da miedo, Jorge. No, no, no. Por favor. Impresionante. Pero aparte, tu participación fue increíble. Yo es que quiero hablar del ayudante de Jorge. No, es el ayudante de Jorge. ¿Vos no estás un ayudante para que haga algún baile? Porque baila muy bien. Bueno, eso no. Para eso lo dejaríamos un poquito. No, 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 no. ¿Puedes hacer, Jorge, que yo baile bien? No, bueno, tampoco. Tanto no. ¿Podemos hacer uno más? Uno más. Elijan ustedes. Sí, sí, uno más. ¿Les gusta el mentalismo? ¿Les gusta? Me gusta todo lo que sea. El mentalismo. ¿Mentalismo a mí me encantó el otro día. Dale. Bueno, este es más difícil. Bien. Más difícil. De hecho, hay muchas probabilidades de fallo. Bueno. Pero voy a asumir el riesgo. Puede faltar. Es que a mí se no traiciona. Mira, acá traigo un el viento que voy a dejar que lo vean, que tengo anotados personajes famosos. Sí. Famosos de toda parte del mundo y de todas épocas. Bien. Deportista político. Sinatra. Sí, Darío. ¿Estamos nosotros anotados? Sí. Sí, por favor. Ah, no, no. Pero están a los últimos. Pero por Dios. Les agregué a Antázar. Sí, ahora. Pero están, están. De todo tipo, de todo tipo. Sí. Pero esto va a ser intuición. ¿Quién de los dos se anima? Yo me animo, dale. Bueno, ¿sos zurda o sos derecha? Diestra. Bien, diestra. Poné la izquierda, palma arriba y lo vas a tener así. Lo único que te pido, no mires porque si no van a decir, Amadeo te avisó, están. Dale. Vas a hacer lo siguiente, vas a ir, cerrar los ojos primero. Vas a, con tu mano izquierda vas a riflar, o sea, vas a ir dejando caer hojas sin mirar. Y cuando decidas, mirás el personaje y vuelves a cerrar la libreta. Dale. Cuando te decidas, frená, yo no voy a mirar, me pongo de este lado. Sí. Yo tampoco miro. Listo. Cerra, ya está. Sí. Es un personaje que te puedas hacer una imagen. Sí. Es conocido. Sí. En realidad son todos conocidos. Claro. Pero lo que yo les voy a mostrar es que quiero que en este momento utilices tu mente como si fuera un proyector. Ajá, sí. Y que proyectes esa imagen aquí en el papel. Bueno. Sí. Ay, Dios. ¿Cómo así? Vamos a intentar. Me encanta el saco, tiene como 20 bolsillos, ¿no? Sí, el saco de mago, chico. Saca cosas. Esa es la cartera de... Va a salir un conejo en cualquier momento. Todo, todo. Bueno, a ver, perdón, ¿eh? Lo voy a hacer aquí arriba porque... No, sí, así. Sí, es viernes. Sí, no te preocupes. No me te de él, no pasa nada. Bueno, recuerden una cosa, que esto... Lo único que yo te voy a ir haciendo preguntas porque puedo cambiar sobre la marcha, ¿no? Bueno, dale. Por ejemplo, ¿elegiste un... es un político? No. Un dúo. Me parece, se quedó callado. Ay, Dios. Sí, sí. Sí, porque... Bueno, pero es muy... Me dijiste que era muy famoso. Muy famoso, sí. Pero muy, muy famoso. Muy, muy. Quiere decir que te haces una imagen y puede quedar en tu mente esa imagen. Sí, perfectamente. Entonces, ¿un deportista? No. Oh. ¿Tampoco? Tampoco. Podría fallar, dijo, ¿no? Sí, claro. No, sí, esto puede pasar. ¿Vivo o muerto? Muerto. Oh. Trajiste otro papelito. Bueno, poné tu otra mano aquí. Vivo o muerto, me dijo, pero el tema no es ese. El tema es que no es político. No. ¿No es deportista? ¿No es deportista? No. Eligió uno entre... Hay 100 hojas, o sea, que 100 personajes. Sí, ¿cantó? Sí, sí. Sí. Por primera vez. A ver. Va. Bueno, hay posibilidad de riesgo, no importa. No importa. Podría fallar. Ay, Dios, Dios. ¿Cuál es el nombre del personaje que miraste? Charles Chaplin. Charles Chaplin. Sí. Sí, parece que... Ay, Dios, Dios. No me digas que te has quitado. No, Jorge, ¿qué pasó? Aparte cortó algo. No, no, no. No, 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 no. Charles Chaplin. No, no, no. No. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por Dios. No, no, no. ¿Qué te pasa? Pero además es artista, no se entiende nada. Sí, por Dios. Increíble. Por favor, a ver. No, 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 no. ¿Podemos hacerle la figura de orden también en tijera? No, no, no. No, no, pero... No, no. Le damos un aplauso, Jorge, por Dios. Si vamos a las clases de usted, nosotros podemos aprender a hacer todo esto. Obviamente. Pero yendo, por Dios. Por dinero se aprende todo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Eugenio. Gracias, Eugenio. Gracias.